Mi nombre es Gladys Valenzuela y vamos a hacer ver las partes de una fuente de poder. Esta es la fuente de poder por la parte exterior. Lo primero que tenemos aquí pues es la etiqueta de las especificaciones. Tenemos un ventilador que es el que permite que se enfríe la fuente de poder o no deja que se caliente. Tenemos aquí en esta parte lo que es el cable para conectarla a la corriente. Aquí tenemos esta etiqueta anaranjada. Es la que nos dice el voltaje que requiere. Esta parte de aquí es la conexión a la corriente pero de la pantalla. ¿Qué más? En esta parte de acá tenemos lo que son los cables, los cables de alimentación para los dispositivos SIDE, para las computadoras, para los discos duros, para los flopis que son los discos externos. Esto es lo que es la parte interna de la fuente de poder. Entonces lo primero que tenemos aquí pues es la base. Es el circuito, circuito impreso que le llaman. Es toda esta base, toda la base metálica. Sirve para, pues para conectar electrónicamente, pues a través de las pistas que tiene. En la parte, bueno, las pistas que tiene. Bien, lo segundo que tenemos o que podemos ver por aquí son las resistencias. Estas resistencias, por aquí hay otras. Este, las resistencias nos sirven, pues para disminuir o controlar la corriente que pasa. Para controlar la corriente que pasa, ¿no? Es como una oposición. Lo tercero que tenemos por aquí son los diodos. Los diodos están en esta parte de aquí abajo, pero no se alcanzan a distinguir bien. Pues son negros con grises. Pues también sirven para, permiten que pase la corriente en un solo sentido, ¿no? Y lo otro que tenemos también son los capacitores. Los capacitores son estos. Estos son los capacitores electrolíticos. Y estos, por aquí podemos ver otros capacitores, ¿sí? Que son los que nos permiten almacenar, almacenar energía en forma de campo electrónico, ¿sí? Sí, sirven para almacenar cargas en reposo o estáticas, ¿sí? Lo otro que tenemos por aquí son las... Los, estos, ¿cómo se llaman? Las bobinas. Sí, las bobinas, pues es un alambre de cobre. Es, 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 pues es para almacenar energías en forma de campo magnético. Por todo la, la, la bobina, eh, corren los, el campo magnético, ¿sí? Tenemos también por aquí lo que es el fusible, esta parte de aquí, es el fusible que protege el dispositivo eléctrico, eh, protege el paso de corriente, ¿sí? Para que no supere del valor, pues establecido previamente. Eh, tenemos también lo que son los transistores. Están en esta parte de aquí, tampoco se alcanzan a distinguir. Eh, pues, son de tres, son tres patas que van conectadas al, al, al circuito impreso, a la base. Esas, es lo, el transistor, es el que corte y activa el paso de corriente. Convierte la corriente con, continua en corriente pulsante. No se alcanza a distinguir, pero por ahí está. También tenemos lo que es, mmm, un transformador. Este es el transformador. Si, el transformador permite aumentar o disminuir la tensión de corriente alterna, manteniendo la potencia. Si, tenemos también por aquí, eh, estas placas que son los disipadores de calor metálico. Eh, son para bajar la temperatura de los componentes, de, de los componentes, ¿sí? Transfiere el calor de la parte hacia el aire, para que, pues, ya el ventilador haga su función de extraerla. Entonces, en general, estas serían las partes de una fuente de poder, una fuente de alimentación. Gracias. Gracias. Gracias.